¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Qué huevo? ¿Qué? ¿Qué? Y es el último huevito de Pascua. Y ya, esto ha sido por el día de hoy, chicos y chicas. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Y ahora saben lo que van a estar aquí. ¡El huevo de Pascua! ¡Miren! ¡Miren! Bien, ahora ya estamos en la cocina. ¡Miren! ¡Miren mi magia! ¡Guau! Vamos a sacar las piscaras. ¡Bien! 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 Y vamos a ver a mi papá. ¡Bien! 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 ¡Me gustan también los carritos! Ok, vamos a coger esto. ¡Ah! Vamos a comer el postre con esta cuchara. Voy a coger una bolita. ¡Guau! Voy a probar el huevo de Pascua a ver cómo está. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Riquísimo, chicos y chicas! ¡Mmm! 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 ¿Les gusta el huevo Tinder? Esto es lo mejor para los niños Tienen que comprar esto a sus niños Para que se diviertan Y si algunos papás también están viendo Bueno chicos y chicas Esto ha sido por el día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Denle like Y a muchos chicas Espero que pasen súper bien Les quiero mucho Besos Felices Pascuas para todos Besos